Música ¿Para dónde vamos? A Valpo ¿Por qué vamos a Badpo? Porque somos Baby Trower Achucha, es un bautizo Vamos a ir al bautizo de la hija de unos amigos Que llevan mucho tiempo viviendo en España Y volvieron a Chile para celebrar con todos nosotros el bautizo Así que estábamos invitados Vamos a ver cómo está el clima Porque en Valparaíso ha estado súper, súper, súper rápido Mucho viento, mucha marejada A navegar todo destrozo Así que estamos haciendo la hora Nos estamos alimentando porque no alcanzamos a almorzar Y acabamos de comer los peores completos de la vida Y estoy tomando Pepsi Saludos Música ¿Qué es eso? Ah, el saltito A los de los que tienen queso Mira eso, mira Ay, mi dedo Ay, huele Hola Bailamos Bailamos Vamos de vuelta a casa ya Estamos caminando por Al lado de la cancha De la cancha María A Eichler Ya la lluvia ha amainado un poco Aunque sigue habiendo lluvia Hoy día no grabamos mucho porque me dio como cosa grabar el bautizo No sé por qué Es como que grabar sin explicar el contexto era como raro O sea, sí, porque no era como la gente, no era como si fuera, no sé, bautizo de alguien muy cercano Pero pudimos ver a un amigo, el cual yo empecé a ser amigo de él como a los 6 años Iba a su casa a comer pan tostado Y ahora tengo 33 y mi compadre vive en España Y no echa de menos y se le echa de menos Que es muy simpático, muy muy buena onda Ahora vamos para la casa Caminando A pie A pie Sí Cansancio Voy a hacer su baipir, hermano ¿Por qué? Porque usted está de visita ¿Y te ganas? Para que la Connie no diga que nosotros hacemos cosas ricas solo cuando vienes tú ¿Por qué constantes? ¡Oh! No, 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 no Gracias.